¿Qué te pasa? Estoy grabando un video ¿Para qué o qué? Estoy grabando un video Dímelo perro Ya estuvo suave wey ¿Y qué? ¿Si me vas a pegar o nada más te vas a desvestir? ¡A huevo puto! ¡A huevo puto! Circus ¡A huevo puto! ¡A huevo puto! ¡A huevo puto! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!